Este 25 de noviembre, Copeagri RL anunció el inicio de la nueva temporada de la campaña Café Solidario, un proyecto que une corazones para transformar vidas y que estará apoyando en esta ocasión a la Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón. Esta campaña se mantendrá hasta abril del 2025. El producto se puede comprar en los supermercados San Luis, Villaliga y El Central. Sí, hoy estamos iniciando la tercera campaña efectivamente con nuestro Café del Valle Solidario. Inicia hoy 25 de noviembre, precisamente en la fecha que la cooperativa está cumpliendo su 62 aniversario. Así que enviamos nuestro mensaje a los miles y miles de clientes. Muy especial un saludo solidario y de gratitud a los asociados y asociadas fundadores de nuestra cooperativa. Tenemos 18 asociadas y asociados hoy con vida, de los 391. Y bueno, iniciamos hoy 25 de noviembre y concluye en el mes de abril del 2025. De manera tal que por cada tarro de café del Valle Solidario vamos a aportar a la Fundación Procuidado Paliativo de Pérez Celedón, 500 colones. Invitamos entonces a los clientes de nuestros negocios, a los asociados, a los compañeros de trabajo, a las empresas, a las organizaciones para que se sumen a este maravilloso proyecto. Proyecto con un enorme corazón social, solidario. Y bueno, es un momento de apoyar una noble causa, un noble propósito. En este caso, un Víctor solo se va a vender en tres supermercados, ¿verdad? Vamos a vender el producto en el supermercado San Luis, supermercado Villaligia y supermercado Central. Pero también a través de la Fundación, a través de nuestra unidad de ventas de café. Y si es necesario, pues lo vamos a ampliar. De momento vamos a arrancar de esa manera. Y pues vamos a estar muy atentos también para todas aquellas empresas y personas que nos contacten y nos pidan el producto. La tercera campaña y estamos muy contentos y esperando que esta campaña sea todo un éxito para ayudar a esta organización que es de mucho beneficio para la población vulnerable. Y contentos de que empecemos esta tercera campaña. ¿Complacidos? Y ojalá que la gente se sume. Sí, claro. Vamos a decir a la gente de Pérez de León que nos acompañe en los supermercados y compre el tarrito café solidario y que lo convertamos en un regalo para Navidad, para las familias, para nuestros amigos. El amigo invisible es un tarrito de café solidario. La Fundación cuenta con el albergue Doctora Costa Rúa, que se ubica en la ciudad de San Isidro del General y atiende a más de 200 pacientes en fase terminal de las zonas surmenores de 18 años. Que Copeagri nos haya tomado en cuenta. Realmente nuestros niños necesitan toda la ayuda, no solamente de Copeagri, sino de todas las instituciones, de todas las personas, de toda la persona que quiera colaborarnos, o empresas o fundaciones cooperativas. Hacemos un llamado, porque realmente los gastos, los costos para atender a una población tan frágil, tan linda también, ¿verdad? Porque no solamente la fragilidad, sino la belleza de niños que se atienden acá, realmente necesita de muchos cuidados, de muchas necesidades, tanto en los hogares también, ¿verdad? Y que nosotros como fundación estamos tratando de colaborar en ese aspecto. Definitivamente aquí hay que tomar en consideración que los cuidados paliativos, tanto en adultos como en niños, en este caso como en niños, han avanzado muchísimo. Hemos avanzado en la historia desde algo que ya era un diagnóstico fatal para muchas personas, hasta actualmente que es dar calidad de vida, que es cumplir sueños. Entonces, cualquier ayuda, de la más pequeñita a la más grande, va a ser muy buena y muy importante para nosotros. Ser tomados en cuenta en este momento para tener más recursos nos permite abarcar más población con más calidad y con más calidez. Para nosotros es un placer que Copeagri se ponga la manita en el corazón, como decimos nosotros, y haya querido venir a darnos esta donación, esta contribución. Entonces, es demasiado importante para nosotros. Doctor, en este momento, ¿cuántos pacientes tienen? Sí, ahorita contamos con alrededor de 200 pacientes, ¿verdad? Entre los que se nos van y se nos ingresan de nuevo. Aquí estamos con ese promedio. La fundación es una fundación que ve a nivel nacional. Este centro que tenemos aquí, Doctor Gasona Costa Rúa, estamos encargados de toda la región Brunca. Entonces, sí tenemos pacientes en toda la zona e incluso más que Pusiparrita en ocasiones, ¿verdad? Porque a los compañeros de San José se les complica un poco venir hasta esa zona y nosotros por la cercanía se nos facilita. Entonces, tenemos a cargo toda la región. En realidad, bastante y por eso ocupamos la ayuda de todas las empresas. Esta campaña anteriormente dio el apoyo al hogar de ancianos Monseñor del Finquesada y al Centro Morfo. Gracias.